Y bueno, tenemos más información en este cierre de semana y es que a través de redes sociales se ha dado a conocer imágenes de la caída de Aguanieve en el ejido Mesa de las Tablas en Arteaga, Coahuila. Nos enlazamos completamente en vivo con Daniel Santiago que nos tiene el reporte completo. Daniel, platícanos la sensación térmica, cuántos grados están y cuéntanos sobre la caída de Aguanieve. Buenos días. Buenos días, buenos días también al auditorio. A pesar de que se mencionaba que habría muy bajas temperaturas, en general estuvieron por encima de los 3 grados hasta los 8 grados en las diferentes cabeceras que se tienen en los ejidos de la Sierra de Arteaga. Pero alrededor de las 9 de la mañana, como te mencionaba, el alcalde Ramiro Durán compartió imágenes de las partes altas de la sierra donde se observa ya la caída de Aguanieve y que se menciona justamente que ya estará Protección Civil apoyando para que las personas que deseen acudir lo hagan en condiciones de seguridad. Y que no se represente también una saturación que es algo que se ha dado en años anteriores. De cualquier manera, muy ligera todavía la caída de Aguanieve se espera que se mantenga para poder dar los paisajes que año por año se esperan en la Sierra de Arteaga. Daniel, normalmente en Arteaga están acostumbrados a este tipo de clima más frío, a que llueva casi al menos una vez al año, pero obviamente por este tema de la pandemia muchas personas tienen el temor de que obviamente contra alguna enfermedad que se pueda llegar a confundir con lo que es el COVID-19. Pero platícanos, ¿sí o cada cuándo les neva por allá por Arteaga? Pues es una situación que se presenta, pues como bien lo mencionas, prácticamente cada año, sobre todo en las partes más altas que son justamente en Mesa de las Tablas, en los oyameles, donde sí se da ya la postal de la sierra pintada de blanco. Y que ya es algo que es común para los habitantes que incluso se preparan y que a pesar de que son bajas temperaturas, no se retiran, no se albergan, porque ya están acostumbrados ellos a estos climas durante el invierno. Y bueno, pues es normal para muchas personas ver estos paisajes. También recibimos muchas visitas de Nuevo León, sobre todo de Monterrey. Y ante la noticia de que está la nieve en la Sierra de Arteaga, buscan trasladarse para pasar pues la mañana o la tarde. Esto también en años anteriores ha significado un riesgo porque el número se incrementa pues de forma considerable de turistas. Y eso en las carreteras también ha llegado a representar un riesgo, por lo que se han tenido que cerrar en años anteriores el acceso, justamente para evitar que los vehículos se queden varados. Además de que en la carretera 57, que es el punto, la vía por la cual se llega a esta Sierra de Arteaga, no es pues una vialidad que sea muy segura, sobre todo cuando las condiciones son como las que se presentan actualmente, cuando hay lluvia, cuando hay pues la caída de agua en nieve o que hay hielo. Y esto pues representa un riesgo, por ello las autoridades han desplegado los protocolos para estar alertas ante cualquier eventualidad. Daniel, vamos a escuchar un poco las palabras del alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, para que pongamos atención, sobre todo para las personas si van a viajar a este lugar, que estén atentos. Así que escuchemos. Estamos aquí en el camión de Mesa de las Tablas, vemos la presencia ya de agua en nieve, estamos a dos grados centígrados y se estima la presencia de nieve y agua en nieve en el transcurso del día. Nos acompaña el director de Protección Civil, Javier Martínez, el director de la Policía Municipal y comandante Luis Sudávez. Estamos en un recorrido de supervisión, fuimos a Mesa de las Tablas, al poblado, fuimos a ver en qué situación se encuentran, a ponernos a la orden. Vemos que todo está con tranquilidad, vemos que tienen chimeneas, estufa de leña y Protección Civil ha dado indicaciones para que se sigan los protocolos. Pues ahí pudimos escuchar al alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, que nos platicaba un poco la situación de lo que se está viviendo en este momento en el ejido Mesa de las Tablas en Arteaga, Coahuila. Muchas gracias, Daniel Santiago, por esta información y si la información lo permite, más adelante nos enlazamos nuevamente contigo. Que tengas un excelente día. Seguimos al pendiente. Buenos días.